Hoy mi cabello cortaré, mis vestidos cambiaré, mis pensamientos, si mi pensar hoy cambiará, mi querida juventud, la esperanza que albergaba. Y me iré, tras sus pasos andaré, por las calles libres y descalza y pobre como él va. Y mi vida toda, mi ser entero, en oraciones a Dios le entrego, entre estos muros, mi vida entera la entregaré. Tus pensamientos cambiarás, tu querida juventud, la esperanza que albergaba. Y me iré, tras sus pasos andaré, por las calles libres y descalza y pobre como él va. Y mi vida toda, mi ser entero, en oraciones a Dios le entrego, entre estos muros, mi vida entera la entregaré. Uuuh, uuh, 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 La entregaré